Acompáñame, otro vídeo más, para jartarte de reír. ¿A que no? Antes, muerta que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla. Y en la verdad, y en la verdad, porque somos así, porque vamos a enseñar la compra que hemos hecho Nelly. Y la verdad, nos vamos a salir, porque con la calor nos vamos a derretir. Yo veo más o menos que un gato escasolado. 48,85, lo ponen aquí, ¿vale? Qué carísimo, Dios mío. ¡48 ojero! Qué carísimo. Pues vamos a enseñar una comprita, porque hoy me decidí a ir al Ly. Le digo gorda. Hoy jueves, como ponen ofertita, digo, vamos llegando. Y aparte, porque nos gustan también los productos del Ly. Vamos cambiando, Mercadona y Ly. La carne, nos gusta más del Ly, la verdad, que del Mercadona. Está más barata y más fresquita, ¿eh? ¡Ay, qué calor, niña! Uf, iba por la calle, excusa la ropa como las magdalenas, pega. Y ya, pero si son las tres y cuarto pasadas. Digo, cuando lleguemos a la casa, ¿eh? Ya ves que acabamos de llegar ahora. Digo, vamos a grabar, porque después, como nos sentemos, digo, después nos vamos a tener ganas de grabar. Digo, y después, cuando terminemos hasta la compra, nos tomamos algo fresquito. Ahí es. Bueno, vamos a ir enseñando. Y después poner los precios. Los precios lo pondré por algún lado. Mira, estos que hemos visto, ¿no? No sé si será el nuevo, ¿no? Nosotros lo hemos visto la primera vez que lo hemos visto así. Mira estos cereales, para por las mañanas, para melentar. Pero esto es como de Oreo, ¿no? Sí, es de Oreo. Vamos, no es Oreo. Esto tiene Oreo lo que tiene... Neo. Sí, ya, uy, uy. Que esto tiene Oreo lo que tengo yo de higo, vamos. No. El Neo este de marca blanca, Oreo. Dice que está buenísimo. Andixto. Lo vamos a probar. La primera vez que lo vamos a probar. Ensalada. ¿Vale, no te parece? Ahora vamos a enseñarlo, y ya después, pues, lo desinfectamos un poquito. Hemos podido esta bolsita de lechuga, para una nocecita, para cualquier... ¿Esta de cuál? Variada, ¿no? Sí, variada. Esta de... ¿Está bien? Y lo hacemos con cualquier cosita. Le da la planchita y está muy bueno, la verdad. No cerramos. Porque nosotros cogíamos la grande, la de iceberg. Pero esto para los dos grandes, porque todos los días nos comemos lechuga, la verdad, para que os vamos a mentir. Y muchas veces se nos ponía hasta malas. Porque claro, nos dura mucho. Las lechugas nosotros las comemos de vez en cuando, no todos los días. Este par de 12 huevos, lo hemos cogido. Nosotros para... Muchas veces nos comemos las tortillitas, las francesas, en un bollito chico. Sí, porque me faltan los huevos, ¿no? Me faltaba una rita aquí de huevo. Y queremos hacer otro día, como tenemos ahí, verduras. No hemos cogido verduras, porque tenemos tomates, tenemos cebolla, zanahorias. Y patatas, también. Queremos hacer otro día una ensaladilla rusa. Y también hemos comprado los huevos por esto. Tenemos maíz, también. Tenemos un sascozal. Las sistorras. Esto para... ¿Qué le gustan las cosas largas de sistorra? No. Uno de pepino, ¿eh? Hoy chistorra. Hoy pepino, no. Hoy chistorrita. Hoy chistorra. A ti no te gusta. A ti no te gusta. El que me gusta, a mí. Para una lentejita niña. O para papas quizás, también buenísimas. Me encanta. La sistorra del Lid, más que la del Mercadona. Este. Sistorra, sistorra. Esto es tallarines y pollo. Esto es la primera vez que lo hemos cogido del Lid. No sé cómo estará, la verdad. Y como trae verdurita, pimiento, pimiento rojo. Los tallarines. Para una comida así ligerito, cuando no tengamos tiempo de cenar. ¿Esto ya lo has dicho? Sí. ¿Esto sí? Y esto es lo que está chorreando todo y después no veas. Se me pone tan fangado, coño. Hemos cogido esto un capricito. Un capricito, niña. De cuando miente, siempre es bueno un capricito al cuerpo. ¿Esto lo has dicho? Sí. Ahora con las calores se nos va el azúcar. Estas copas de chocolate, que estas estaban ofertas, ¿vale? Dejad el precio... Bueno, ustedes lo saben que lo dejaré por aquí. Hemos cogido también esta parrilla de verduras, que esta la cogimos la otra vez. Las copas las has dicho, ¿no? Esta sí la cogimos la otra vez, ¿no? No sé, no me acuerdo si la he cogido o no la he cogido. Pero hemos cogido esta parrilla de verduras, ¿vale? A la planchita con cualquier cosa de filetito, a la plancha, o como tenemos pescado todavía en el cogelador. Pues mira, por eso tengo pensado. Un dígita. Esto a la planchita, con pescaditos a la planchita y ajito picadito. Lo he dicho. Buenísimo. Hemos cogido de carne... Sácame la carnita y la enseñamos a todos. Lo he dicho. No, bien sencillo. Mira, hemos cogido estos dos solomillos. ¿Vale? Mirad, los dos solomillos. Mira que pone el precio aquí. 4,40. Dos solomillos. Mirad. Y son grandes. Para nosotros, ya ves, con uno tenemos... Con esto tenemos para dos comidas diferentes. Que una la haremos para un día, para hacer solomillos a la pimienta. Que nos gusta mucho. De vez en cuando hay que comer... Mira, hasta la boca agua. Y otro pues haremos otra cosita. Que ya... Ya... Ya pensaré en qué hacemos. Está muy bien de precio, la verdad. Y en vez de pollo, pues hemos cogido cerdos. Esta vez. Tanto pollo, pollo, pollo. ¿A ti te gusta mucho el pollo? Sí. No, a mí me gusta la herida del pollo. ¿La hembra? Sí. Mira, hemos cogido que está también va bien de precio. Hemos cogido estas arbóndigas. Nosotros nos gusta más esa natura. Está más buena. Como las que hemos preparado. Preparemos los otros días. Con la salsa de rabo de hue. Que estaban buenísimas. Pero bueno. Esto con un tomate o lo que sea. Y esto como lo hemos visto. De precio. Digo, pues mira el ramo. Para una bulla. Que cuando... Muchas veces estamos haciendo cualquier cosa. Que no tengamos que llegamos tarde a la casa. O lo que sea. Mira. Se fríe. Y se echa tomate. Y a tomar por saco. Ya tiene una comida. Y no tiene que marear el tejido. Me va a ver el precio. Y te gusta. Hombre. Nosotros, mira. Nosotros cuando vemos algo de oferta. Y está bien. Pues lo cogemos. Anda que no. No. ¿Por dónde va? Hemos comido. Uy, comido. Mira. Comido, no. Estas salsichas sin tripa. ¿Vale? Estas longanizas. Que siempre las... Cuando vamos a darle. Siempre comemos estas. Que están buenísimas. Esto para hacerlas a la planchita también. O también lo hacemos nosotros. En papas quizás. O como mucha gente dice. Cazuela de patatas. Que están buenísimas. Le echamos esto. Lo cortamos. A... A cortecitos chicos. A trocitos chicos. Ay, que papas quizás. Que cosa más buena. Mmm. Que un día cuando hagamos las papas quizás. Lo grabaremos también para que lo vean. Me encanta. ¿Por dónde va? Hemos cogido también. Esto dejadlo aquí. Esto está dicho. Esto dejadlo aquí porque me guía. Es que no sé por dónde va. Por ahí. Eso está dicho. Esto. Esto no. Yo lo que está dicho. Tú lo vas limpiando con el trapo. Que mira. Ya tenemos el trapo aquí. Mientras él lo va limpiando. Y yo se lo voy dando. Estos taquitos de... Mira. De carne de cerdo. Trocitos de cerdo. Que lo hemos visto también muy bien de precio. Y lo hemos cogido. Para hacer un día con tomate. O en salsa. A mí me gusta más. Me gusta todo. Vale. Pero me gusta más en salsa. Con cebollita. Con días. Quiero que se me ha olvidado coger la sopa de cebolla. ¿Sopa de cebolla tiene más? No. No sé. Bueno. Que no sé. Se me ha olvidado. Ya la comprar otro día. La sopa de cebolla. Para hacerlo en salsa. Como la que hicimos de rabo de huey. Pero tú le haces. Lo mismo. Pero con la sopa de cebolla. Y le añade la carne. Ay. Ay. Que cosa más buena. Buenísima. Que ya lo grabaremos también. Lo que pasa que vamos intercalando los libros. Los vídeos. Vamos metiendo recepitas. Y vamos metiendo blogs. Vamos metiendo cosas de humor. Y compras. Y compras. Para que no se haga. Esto lo ha dicho, ¿no? Sí. Para que no se haga todo lo mismo. Esto lo tiene etiqueta amarillo, ¿eh? Esto no lleva. No. Eso no lleva. Pero vamos que estaba muy bien de precio. No caro. Hemos cogido este queso semi curado. ¿Vale? Nos gusta mucho también el curado. Nos gustan todos los quesos. Porque nosotros, ¿no? Es que no somos quejica, la verdad. Nosotros que comemos de todo. Y más está barato. Y está baratito. Bien de precio. Y hemos cogido esto para, muchas veces, para cenita. Una tostadita de pan integral con quesito de este. Está buenísimo. Y no come tantas frituras. Lo has dicho. O para desayunar también. También nos gusta, mirad, las lonchas de queso. Mirad, esta que hemos cogido, ¿no? También, para cuando hagamos hamburguesita, nos gusta hacer una lonchita de queso. Esto es cheddar, lo has dicho, ¿no? Sí, es de burger cheddar. Que también está muy baratito. Que es muy bueno. El queso que más me gusta para las hamburguesas es el cheddar, el amarillo. El que está más amarillo que los pollos es el frica. No, 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 no. Más amarillo que eso. Porque yo no tomo alzo, mi gente. Yo antes era el típico que me iba a la plaza y me sacaba mi cremita para ponerme moreno. Pero ya pasó. Me da igual. Yo paso de quemarme. Tomate. Tomatito de eso, rallado natural. Del Lick. Esto lo cogimos la otra vez y lo cogimos. Eso vale muy barato. No merece la pena ni rallar. Ni rallarlo. Que muchas veces no merece ni la pena. Esto por nada y menos. Ya está para los desayunos que nos gusta con aceite de tomate. Buenísimo. Nos gustan mucho. Esto. Hemos cogido estas tortitas, ¿vale? Para hacer las fajitas. Porque teníamos la otra vez que os acordáis las tortitas chicas. Eso es una mierda. Mira que tenemos todavía ahí. Que las tenemos que gastar. Esto que he gastado la primera vez. Que estas cerradas. Que las gastaremos primero. Que son música, mi gente. Y esto para enrollarlo no vea. Tiene que hacer un curso. No, que no lo dicho. Tiene que hacer un curso. Un curso para enrollar estas chiquititas. No vale. Para mí. Para mi gusto no vale. Hombre. A ver. Para hacer una cucada. Se dice, ¿no? Una. Una cucadita. Cucada. Que no. Que es una porquería, vamos. Yo prefiero estas grandes. Si yo cierro la nevera que me pone nervioso. La alarma. Y estas se enrollan mejor. Nosotros lo hacemos con pollo. O muchas veces con carne pica. También está muy bueno. Pero mayormente lo hacemos con pollo. Que es más ligerito. Me gusta mucho con verdurita. Tomatito. Cebollita. Y lechuguita. También. Y es más grande y se enrolla mejor. Que ya lo grabaremos un día. ¿Vale? Para que lo veáis también. O si no con pollo. Es lo mismo. La ensaladilla. Hemos cogido esta ensaladilla. ¿Vale? A mí me gusta. Es la natural. Hombre. Obviamente. Como natural no hay nada. Pero esto. Como los domingos queremos ir a la playa. Nosotros acá los dominguitos. Si hace bueno. Vamos a la playa. Digo mira. Para no preparar nada. Como llevamos la neverita. Que se mantiene bien. Nos compramos tan ensaladillita. Para los dos. Y ya está. No tenemos que preparar nada. Para el dominguito. Para la playa. Nos ponemos las dos gorditas. Esta lleva. Que pone aquí. Salsa. Cremosa. Y cebollino. Y cebollino. Vamos a probarla. Vamos a probarla. No sé cómo estará. Nos ponemos como he dicho. Las dos sillitas de playa. Con nuestra sombrillita. Cebollino es como el pepino. Cebollino es como cebollita. Como pepino. Y como le gusta el pepino. Tú a todos los llamas pepino. A ti te gusta el pepino. Pepino, pepino, pepino. Y es que estaba diciendo. Nos ponemos las dos gorditas. Y la playa con las sillitas. Y las patas mirando para Cuenca. Yo no estoy gordita. Vamos. Con todo el fresquito. Dándote en toda la bahía de Cádiz. Y vamos. Y te quedas. Vamos. En la gloria. Porque niña. Que es imposible. Que en la casa. Esto es un horno. Y yo. Un horno. Se me caen los sudores. ¿Cómo está Sevilla? Pues yo sé que en Sevilla. Igual que en muchas partes. Sevilla. Córdoba. Todos esos sitios. No solo en Sevilla. En muchísimas partes. Que está haciendo una temperatura. Vamos. Horrible. Altísima. Esta salsicha de pavo. ¿Vale? Para hacerlo a la planchita. Con un poquito de arrola cogana. También cocita ligerita. Salsicha de pavo. Eh. Hemos cogido también esta pesuga de pavo. De sandwich. Que esta nunca la hemos cogido. Me parece nosotros. Nosotros la hemos cogido. Pero del otro formato. Que es más. Como más fino. De Mercadona distinto. Claro. Es diferente. Vamos a probar esto. Chiquillo. Que a ti te gusta. Elcito. Cierra ya la. A la Bernardina. Que es alarma. Alarma. Alarma para ti. Va por las noces. Que te levanta como los. Los grendis. Cuando yo lo escucho. Digo. Ya se ha levantado. Ya voy detrás yo corriendo. Con la escoba. Digo. Ya no come. Yo de no se me levanta a comer. Si come. Que esta hablando. Si come. Y yo no pico. Nunca. Nunca. Yo ahora en verano. Me levanto por las no se coma. No se me levanta a las 5 de la mañana. Porque tenia la boca con un zapato. Pero para beber agua. Agua y algo de picoteo. Mi gente. Mi gente. Es que es increíble. Es que de verdad acá lo que esta haciendo. Uno. Es que yo me acuesto en calzoncillo. Vale. Pero. Y si. Es que no tenemos ni manta. Ni nada. Pero. Es que me pongas una vuelta. Con una croqueta. Y es imposible de dormir. Por donde va. El sándwich este. Que lo vamos a probar. Vale. Que es de pavo. Para los desayunos. Vale. Y para cuando vayamos a la plaza. Bueno. Para la plaza. Pechuga de pavo. Para los dominguitos. Para la plaza. Pechuga de pavo. Lanzaradillita. Y a lo mejor te llevo un poquito de pavo. Pechuga de pavo. Esta mantequilla. Hemos cogido. Que no teníamos mantequilla. Porque muchas veces. De vez en cuando. Unas tortaditas con mantequita. Tulipada mía. Esto es para los desayunos. Y esta fue hace para cocinar. Hemos cogido también. Esto. Vale. Que son. Tortellini. Vale. Que nos gustan mucho la pasta. Esto de vez en cuando. Cuando vamos a darle. partager cada 20 mil años. De vez en cuando. Una semana una semana. Una semana. Una semana Ramón. ¿De cuándo hacemos una compra semanaz? Hace dos semanas de tejer. Es que nosotros. Por ejemplo. Esta compra. Nos dura más de una semana. Para nosotros. Las carnes que hemos comprado. Las dividimos. Tenemos pa un montón de veces. Ya ve. Que ahora toca enseñar. Otra carne que voy a enseñar ahora. Tenemos pa un montón de veces. Va un montón de recetas. Y tenemos pa más de una semana. Lo que pasa es que a lo mejor. Tenemos pa tres. Por lo menos. Cada dos o tres días. pues lo mejor son los refrescos, el agua que sacaba más rápido, porque ahora es cuando se bebe más líquido. ¿Esto qué de hecho? Los yogures, los heladitos estos tortellinis de berenjena y mozarella traen, no los he probado, vamos que los vamos a probar, y después le hacemos un refletito de ajito con tomatito y se hace más de la bocada buenísimo. Tiene una pinta buena esto, ¿eh? Berenjena con mozarella Mirad, esto que estaba berenjena y mozarella esto que estaba de oferta jamón serrano reserva 130 gramos lo hemos visto también, vamos a veces para cenar, tostaditas les rallamos ajito, tomatito refregado aceitito de oliva y esto escuchá, mi gente, te cae para atrás, lo me digas tú aceite de oliva, tomate rallado y esto, ¿está? Dile gorda, ¿cómo está esto? Se le cae la baba ella lo come, ella lo prueba nada más este es jamón de reserva después de... mira, el jamón de reserva de pata negra de pata negra pucha, que perdió casi un kilo y pico ella perdió, ha perdió algo más es que con las calores también entre candamos musso y para allá, hombre algo se pierde lo que pasa es que a mí me cuesta más de perder bueno, porque tampoco tengo que perder musso ¿por dónde va? la carne picada esta que hemos cogido de un kilo, ¿vale? que estaba de oferta en el list donde... me parece que era... aquí no lo pone el precio me parece es que lo pondré por aquí de todos modos, el precio tranquilo lo dividiré... coño, que no me sale la palabra dividiremos son palabras muy complicadas para mí lo partiré por la mitad lo voy a explicar a mi forma lo partiré por la mitad una parte lo haremos lo dejaremos para hacer, por ejemplo arbóndiga o para hacer... ¿cómo se llama lo que hacemos? lo vamos a hacer como hamburguesita como crestita sí, también pero una parte la vamos a hacer para crestita un día o arbóndiga o para hacerlo en patata grisa con arbóndiga también y la otra parte pues queremos hacer hamburguesas pero prepararla nosotros esos son nuestros ingredientes que lo grabaremos también y lo enseñaremos que nos gusta una vez la hicimos la preparemos y la cogelemos escuche, ¿cómo estaba? las hamburguesas que yo hice la otra vez riquísimas 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 que ya lo grabaremos vamos, nos encanta y esta es de vacuno y cerdo y traje un kilo, mi gente un kilo, ¿eh? súper barata la Bernardina ay, si es que a ti te gusta hemos cogido esto para la gordita el tintito de verano este con limón sí, para mí ahora para las colorcitas le gusta tomar a mí también le gusta pero obviamente yo todavía no no puedo tomar barato mira esto está abierto está abierto esto lo ha aplastado y está abierto bueno esto es la hora que tú vas a partir para comer toda la hora, ¿no? no no, mira no pasa nada es que ha puesto las cosas encima y mira la parte un poquito esto es un capricito para el fin de semana porque como bien sabéis los fines de semana nos comes un capricito está abierto ¿cómo va a hacer el fin de semana? las cortezas estas de trigo, ¿vale? que están muy buenas nos encantan ¿ya está terminado? no yo digo está terminado hay un montón de cosas ahí y este de pronto está terminado y hemos comprado un montón de cosas esto no sé ni lo que es pero es tan barato digo, vamos a echarlo esto cuéntale cuéntale a toda la gente ¿por qué hemos cogido esto? si no sabemos ni lo que es mira por lo barato no sabemos ni lo que es es queso queso como hemos visto la etiqueta valía 55 céntimos y mirad a 38 céntimos yo no sé ni lo que coña esto que yo creo que es queso como queso fresco, ¿no? es que no sé ni lo que es es que Ramón lo ha visto y te ponemos sal pero si no sabemos ni lo que es no importa para lo mejor no nos gusta ya sale más caro más caro venga mirad hemos cogido este zumito vale que este está buenísimo del día fresquito ahora niña por las tardecitas como yo no suelo la verdad merenda yo por las tardes no meriendo y ahora con las calones no me entra la no merienda no dirá tu cara yo cuento meriendo ¿por verdad? todas las tardes a las 4 mentira es que vamos a ver si yo como lo digo meriendo todas las tardes porque a mí me da igual yo lo reconozco pero es que es verdad por las calores ahora mi gente yo no sé si os pasara a vosotros a mí no me entra por las tardes la comida y con los sudores menos ¿te has dicho el zumo? de vez en cuando sí que es verdad pero siempre no de vez en cuando sea embutero una bayonesa yo sé que esto es gorda pero que la bayonesa es que es verdad yo digo la verdad yo os cuento la verdad porque no la voy a esconder ¿no? como un agente compra cosas y después la mitad de las cosas no la enseña yo enseño lo que lo que compran de vez en cuando de vez en cuando no usamos un poquito cuando hacemos al homeón como queremos hacer también la ensaladilla rusa hombre yo no le voy a usar escupitajo para que este lo ha dicho ¿no? esta la leche ¿no? y también al homeón para la hamburguesita un poquito para su mesa que quiero que te diga que está un poco malo un poquito este es de yogur líquido porque también nos gusta de vez en cuando cambia en vez de yogur lo cogemos líquido que es de fresa y plátano platanito no, a esta me encanta el plátano está muy bueno para las olas largas dos botes de leche vale que nos gusta tener los leche la leche que nos facte los lácteos que es muy bueno para los huesos y este cubrebocaribeño necesita lácteos el gel de dulce vale que esto lo rellenamos para de las manos tenemos gel de shampoo y gel lo que pasa es que a Ramón le gusta rellenar un botecito para las manos para las manos y lo utilizamos para lavarnos las manos para el lavabo y esto también mira esto ponlo por aquí eso ya está lo he enseñado dos cervecitas estas son shandy con para Ramón para Ramóncita vale y para ti no había de limón y para mí no había cero cero de limón o por lo menos yo no la he visto como yo estoy acostumbrado en el Mercadona en el Mercadona no sé dónde está y en el Lid no la he visto he dado vuelta por allí pero no la he visto y hemos cogido esta cero cero de Cruz Campos porque había allí una de marca barata pero ponía cero como algo yo no yo es cero cero quería cero cero ya bueno un capricito Cruz Campos que yo no soy de marca pero digo de vez en cuando también a uno se le apetece también de marca coño que marrisito hemos cogido cero cero hemos cogido ya lo último que nos queda para enseñar ¿vale? luego la caja nosotros comprábamos antes los refrescos estos de de litro de litro y medio era dos litros bueno de litro y medio de lo grande a los dos lo que pasa que yo no estoy tomando ahora Coca-Cola estoy tomando o Fanta de limón o Fanta de naranja o agua y que pasa que un bote grande para mi y a lo mejor un bote porque es más de Coca-Cola pero no lo compramos grande porque se desipa una vez abierto lo que te dura como un uso más de tres días vamos eso está para tirarlo a mi no me gusta desipar bueno tampoco vale muy cara la latita pues las cogemos de lata hemos cogido dos de dos de no ves niño que me le da unos sustos este hombre dos de limón y dos de naranja que las del lit me gusta mucho la marca del lie sabo que tiene la verdad y también tenemos algunos refrescos de naranja pero nos quedaba poco digo bueno compramos dos oídos de esto y ya tenemos para la semana de todos modos si nos falta pues ya iremos a los supermercados ya está la compra lo que es más gorda para lo que es la carne y comida como tenemos también pescado como me dice antes tenemos pescado tenemos bolsitas de arroz cocida ahí que eso también lo vamos te digo que a nosotros nos dura más de una semana con todo lo que va a comprar ahora más de una semana te digo lo que mayormente ahora rellenamos o vamos reponiendo son los refrescos que me hace hasta ahora con la calor las botellas de agua que nos bebemos diariamente entre los dos cuatro litros y cinco litros no me bebemos diario exagerado no me digas tú yo mínimo me bebo dos litros diario yo con los calores que está haciendo ya está ya está terminada la comprita vale y ahora ahora voy a cantar una cancioncita para despedirnos no no mi gente claro a ver si os gusta una canción dedicada a todo el mundo todos los suscriptores nuestros vale la vamos a dedicar para todos nuestros suscriptores y todos nuestros y toda la gente lo está pasando mal y toda la gente vale que están encerrados que no pueden salir por por todo lo que está pasando que tenemos muchas suscriptoras que no han comentado de que llevan tiempo las criaturas que no pueden salir por esto que está pasando y y bueno pues para todos vosotros para todos nuestros suscriptores que gracias por todo vuestro apoyo vale que espero que os guste nuestra canción bueno mi gente vamos voy a cantar una cancioncita la de no sé de bohemia que ya la he cantado en varias ocasiones pero ha sido un cortito porque como no me sale la letra muy bien digo bueno pues el movicito busca la letra y canto un trocito más espero que os guste hay veces que los quejíos no me salen perdonadme pero los quejíos no me salen pero bueno voy a hacerlo lo mejor posible espero que os guste mis amores noche de bohemia y de ilusión yo no me doy a la razón tú como te olvidaste de eso busco no encuentro una explicación y solo la desilusión de que falsos fueron tus besos ya no sé cómo olvidarte y cómo arrancarte de mí adentro desde que te marchaste mi día es un tormento y ya no quiero recordarte y ni siquiera ni un momento pero llevo tu imagen grabando mis pensamientos noche de bohemia y de ilusión yo no me doy a la razón tú como te olvidaste de eso bueno mi gente espero que haya gustamosísimo el vídeo de nuestra compra gordita vamos vamos a despedirnos cariño mío tendré que decir también otra cosita que os haya olvidado es que es verdad coño que se nos ha olvidado mira es que ha dejado el pan en el sofadito y se nos ha olvidado enseñar os lo voy a enseñar ya vale perdonadme si no lo hemos puesto antes pero es que se nos ha olvidado hemos cogido seis bollitos de esto vale mira vamos a enseñar estos son de centeno vale vale hemos cogido seis en total seis lo hemos puesto en cada bolquita dos bollitos vale que esto es pan también nos gusta mucho el de centeno lo metemos en el cogelador y para desayunar lo sacamos por la noche y ya tenemos pan para desayunar pues nada nos vamos a despedir cariños míos porque tengo muchísima calor vamos a tomarnos algo fresquito ahora tú no tienes calor no no tengo calor tengo es que me voy a callar porque después tiene la braga en papá la braga en papá no que hay que quitarme la braga con martillo y cince de lo pega que la tengo la tengo como la magdalena y ya después de comer ya ven ahora que son las cuatro de la tarde es que yo lo sé que es muy tarde esto ya es la merienda desayunamos muy tarde pero es que hace mucha calor y se nos quita la gana de comer pero ahora nos vamos a preparar un zarmorellito con cebollita pimentito atún atún y vas que suta y ya está y cualquier cosita lo menos que tengamos ahí detrás a mi leirita ya te hayamos comido y nada nos vamos a despedir nos vamos a tomar algo fresquito y nos vamos a despedir del vídeo pues nada que si os ha gustado no me vayas a mirar así si os ha gustado el vídeo de hoy pues ya sabéis compartir suscribiros darle a like darle a like y que seamos muchos más que vamos para arriba para arriba hasta que hacemos 5 mil y vamos a hacer bailecito de despedida King bala, king bala, king bam bam ping ping